Los beneficiarios del Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia a DACA se encuentran en una encrucijada. Todavía está el miedo y se siente muy feo sabiendo que el día que caducó mi permiso, de un día para otro, ya se siente que no tengo hogar. Y es que muchos de los más de 530 mil beneficiarios de DACA han reportado largos retrasos en el proceso de renovación de su permiso de trabajo, el cual se debe obtener cada dos años. Empiecen la renovación cinco meses antes de que se expire el permiso de trabajo. A Ismael Rodríguez Pérez el retraso le salió muy caro. Cuando se expiró mi DACA dejé de trabajar y no me pudieron pagar y eso fue muy estresante. Sin embargo, el abogado de inmigración Alex Galvez nos dice que ahora el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos está dando extensiones en el comprobante de pago de la renovación. Para esos señores que ya sometieron la renovación, quiero que sepan que el permiso de trabajo, aunque está expirado, fue automáticamente extendido hasta 180 días a 540 días. Y dado los retrasos, el senador Alex Padilla, representante del estado de California, junto con 27 senadores más, el mes pasado le enviaron una carta al director de USCIS para que agilice el proceso de renovación. Desde Los Ángeles, California, Romy de Frías, Univision.